Bien, continuamos con la segunda parte de lo que sería el Bird TV, las cámaras descendidas, muchachos, pasaran la prueba. Y veamos ahora lo que sería, ya vimos la forma positiva, ya vimos la forma negativa. Ahora veamos interrogative form, ¿ok? Vamos a aprender cómo hacer questions. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro de los videos de tutorial de inglés de YouTube. Permítanme. Bien. Recordemos ahorita, muchachos, que lo que vamos a utilizar ahorita es el Bird TV. Y recordemos que el Bird TV, en esencia, son estas tres palabras que les he mencionado anteriormente. Am, is, and are. Entonces, estas tres son las que van a jugar el rol principal para crear preguntas. ¿Veamos? Yo estoy en mi seco, porque miro que la calidad está muy baja. Bueno, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro de los videos de tutorial de inglés de YouTube. Aquí estamos para mostrarles un poco acerca de cómo formular preguntas con el verbo to be. Y ya en videos anteriores estuvimos explicando el verbo to be y cómo funcionaba con los pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, and you are. Ahora, para formular preguntas, tenemos que tener las oraciones. Como por ejemplo, los ejemplos que tenemos acá, valga la redundancia. Bien, quiero que se concentren en esta oración que vamos a ver ahorita, esta de I am in class. ¿Alguien me puede decir dónde encuentro el verbo to be en esta oración? O sea, en esta oración de I am in class, ¿dónde está el verbo to be? ¿In class? No, no, espérame, espérame, espérame. El verbo to be, ¿cuál es la palabra? I am. Am, am, am. Ajá, muy bien, en am, very good, people, excellent. Ahí. Y esto, presten atención, ¿qué es lo que va a hacer con ese am ahorita? Yo estoy en clase. I am in class. Esto no es una pregunta, es una afirmación de que en este momento nos encontramos en clase. Ahora, si queremos transformar esto a pregunta, lo que tenemos que hacer es ubicar el verbo to be, que en este caso es cuál. Muy bien, es este. I am, ¿lo recuerdan? Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es pasar ese verbo to be al inicio de la oración. Es decir, que vamos a poner am, y luego colocamos lo que sigue. Am I in class? Y le colocamos el signo de interrogación porque es una pregunta. Am I in class? Así de fácil. Ahora, vamos a... Vean cómo está aquí la oración al final. Simplemente lo único que hizo fue cambiar de posición el verbo to be con el print now. ¿Ok? Solamente los... Invertió. Miserio, así vamos a hacer preguntas con todo. Así es, con todo. Con todo es así. Con la mayoría de cosas en el inglés se vuelven así las preguntas. Hay pocas oraciones que se necesita como una ayudita, como un auxiliar, pero son pocas. De ahí la mayoría así se hace. Simplemente se invierten. ¿Ok? Algo que les quiero aclarar que es súper, súper importante es esto. Cuando ustedes escriben una pregunta, ¿en qué la terminan? En un símbolo de interrogación, va. En inglés, muchachos, este símbolo de interrogación se llama question mark. Así se llama, question mark. Y les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me escriben una pregunta, así como, am I in class, y no me ponen el símbolo de interrogación, está buena siempre, ¿verdad? Está mala. Mala. A mí me quitaron 15 puntos de un examen por eso. Y yo les voy a quitar también si lo hacen. ¿No es broma? ¿Qué es eso? Ajá, adelante. Una consulta. Porque esto les pone un símbolo de preguntas, no los dos, como en el español se usan. Sí, es que lo que pasa es que en el inglés así funciona. Solamente utilizan uno al final. Y nosotros hemos agarrado jamás la costumbre que en el español solamente escribimos uno ahora, pero deberían de ser ambos. Uno al inicio y uno al final. En inglés solamente se utiliza uno. Es regla general. Tanto para los de preguntas, como el de exclamación, el alternativo, todos esos se utilizan uno nada más. Y también porque en el teclado de los celulares también está como que más a mano poner uno nada más. Entonces, también. Sí, es que generalmente los teclados vienen en inglés originalmente. Bueno, entonces, quiere decir que cuando estamos en el examen y ustedes no me coloquen el question mark, ¿yo les voy a poner buena la respuesta? No, está mala. Es más, recuerdo que cuando era estudiante, ven ese puntito que se le pone abajito al question mark. No le puse ese punto y me las pusieron malas. Solamente puse el símbolo, pero no le puse el puntito al final y me las puso malas. Me acuerdo, me dolieron esos diez puntos, me acuerdo. Está negativo, teacher, con nosotros. No, porque me dijeron que salgan hablando bien o no. Entonces, veamos la siguiente, muchachos. Tenemos, she is a nurse. ¿Cuál sería el verb to be en esta oración? Is. Is, ¿verdad? Is, ese sería nuestro verbo to be. Sí, vean lo que va a hacer con ese verbo to be, lo mismo. Este es otro ejemplo. She is a nurse. ¿Saben ustedes qué es a nurse? She helps the doctor. Ella le ayuda al doctor. O sea, la enfermera. Muy bien. She is a nurse. Entonces, lo primero, vamos a identificar el verbo to be, que en este caso es, is, y lo vamos a pasar al frente de la oración. Es decir, ¿qué nos queda? Ahora, is she a nurse? Is she a nurse? Entonces, la frase, digamos, la frase sin pregunta sería, she is a nurse. Ella es una enfermera. Pero como pregunta sería, is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Vamos a ver otro ejemplo. We are hungry. Si, por ejemplo, esta hora no has comido y esta hora como, wow, we are hungry. Estoy hambriento. Vamos a localizar el verbo to be, que en este caso es, muy bien, are. Remember, el verbo to be es are, is o am. En este caso vamos a pasarlo nuevamente al frente de la oración. Y nos queda como, are we hungry? Ok. Vamos a pasar a la parte práctica, porque ya con eso fue su especificación. Vamos a pasar a la parte práctica en el libro. Quiero que se me ubiquen en la página 200, 200, 38. Vamos a ver la parte práctica ahorita. Primero vamos a hacer un dictado, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a hacer un pequeño dictadito. Si se fijan, tenemos varios espacios. Tengo one, two. Tengo dos espacios. Yo les voy a dictar un par de oraciones y ustedes me van a escribir en los espacios lo que corresponde. Por ejemplo, en la número uno yo ya tengo la palabra students. Entonces, las dos palabras que me van a escribir en cada uno de los espacios, en cada una de las líneas, va a una palabra. ¿Ok? Entonces, la oración quedaría como, you are students. You are students. Vamos a completarlo más que todo con el verbo to be. Y si van a escribir alguna otra cosa, pues yo les voy a decir más o menos cómo van a escribir, ¿ok? You are students. La número uno. The number two will be, escuchen. He is a policeman. He is a policeman. He is a policeman. I'm hungry. I was expecting that answer. Estaba esperando eso, ¿verdad? I am hungry. I am hungry. Y acabo de almorzar, pero todavía I am hungry. Chicos, uno de los errores más comunes que cometen la gente en el inglés es cómo decimos que estamos hambrientos nosotros en el español. ¿Cómo decimos nosotros? Tengo hambre. Tengo hambre. Así decimos, ¿verdad? Así normalmente. Me pego la bajonera. No. En el inglés no tiene que ser así. En realidad, incluso en el español está mal dicho. No tendrían que decir tengo hambre. Ustedes tendrían que utilizar el verbo to be en español y decir estoy hambriento. Ese es el estado normal. ¿Saben por qué no pueden tener hambre? Porque tener, tener es un estado físico. O sea, por ejemplo, yo tengo este gel desinfectante, ¿verdad? Porque en mi caso es coronavirus. Tengo, tener físicamente. Ustedes físicamente pueden tener el hambre. Pueden tener, aquí yo tengo el hambre. No, ¿verdad? El hambre es un estado, ¿ok? Es un estado del ser humano. ¿Cómo debe también estar furioso, estar alegre? Todo eso es un estado, es del ser humano. Entonces, estar hambriento es un estado. Así que ustedes no pueden decir en el español, tengo hambre. ¿Ok? Y ese es el problema. Que vienen en el inglés y me usan el verbo have, que significa tener. Y así me dicen, I have hungry. Me dicen unos, ah, desde ahí miren, mal papá, ya vamos mal desde ahí. No pueden decir I have hungry. No, está incorrecto. La manera correcta sería, I am hungry. Ya estoy del verbo to be en inglés. I am hungry. Bueno, la número, number four, people. We are in the classroom. We are in the classroom. Number five. She is my mother. Exactly. She is my mother. Number six. We are watching TV. We are watching TV. We are watching TV. Estamos viendo televisión. Number seven. It is cloudy today. It is cloudy today. Cloudy es nublado. Bueno, entonces, ¿puedo utilizarlo con personas o con objetos? Con objetos. Con objetos. No pueden decirme que, ah, mira que Carlos está nublado. ¿Qué es eso? No, no. Tiene que ser con objetos, ¿ok? Una vez más, la lógica nos lo dice todo. La lógica, muchas gracias. Muy bien. Vamos con la número ocho y aquí es donde las cosas se ponen a extenderse un poquito. Me van a escribir en la número ocho. We are not busy right now. We are not, not busy right now. We are not busy right now. Muy bien. Vamos ahora con la número nueve. Ya vamos por la mitad. They are not helping a patient. They are not helping a patient. Ellos no están ayudando a un paciente. Hmm, bueno, es seguro ahí. They are not helping a patient. Number ten. You are not very ugly. Eso me dijeron ayer. You are not very ugly. Recuerden que la palabra ugly es fea, así que... Tan feo no está, ¿eh? Eso es, you are not very ugly. Ya, si tenemos ahí como de ladito, dejen... Eso está mal, ¿eh? Ok. Number eleven, people. San Pedro, like that. San Pedro is a big city. San Pedro is a big city. San va en un espacio. Pedro va en otro espacio. Y is va en otro espacio. San Pedro is a big city. Vaya, pues en San Pedrano se lo voy a decir. San Pedro, pues vaya. San Pedro. Vamos a San Pedro a comprarle zapatos a los hipótesis. Number twelve. They are not at home. They are not at home. They are not at home. Luego en el número thirteen me van a escribir. Jocelyn, en... Recuerden cómo se escribía en de conexión, ¿verdad? Así, ¿verdad? La palabra and, que significa y, ¿verdad? Jocelyn and I. Jocelyn and I are playing tennis. Que haría como, Jocelyn and I are playing tennis. ¿Ok? Number fourteen. Today is Thursday. Today is Thursday. Today is Thursday. Today is Thursday. Gustavo and Cici are students. Gustavo and Cici are students. Ya mero terminamos. Al final con... ¿En qué digo? En Cici. Cici, de double S. Sí, la compañera aquí. Ok, veamos la última. Una vez más, San Pedro is hot. San Pedro is hot. ¿Qué letra acá? Lea uno el calor. Por cierto, el calor, no la calor, ¿verdad? Se utiliza el alternativo perfecto de masculino. El. El calor. La calor. Ok, bien. Vamos a hacer... El agua, ¿cierto? Perdón. El agua. El agua, sí. No pueden decir la agua. Pero es que es... En ese caso, fíjense que el agua es un trato complicado porque en singular es el agua. Pero para decir las aguas en plural, se cambia a femenino. Teacher, ¿cuál era la última? San Pedro is hot. San Pedro is hot. ¿Cuál era la quince? ¿Cuál era la quince? Quince. Gustavo en sí, sí. Ajá. Our students. Gustavo en sí, sí. Our students. Very good. Bien, muchachos. Vamos a ver ahorita este pequeño ejercicio. Por cierto, más o menos así va a venir el examen con ejercicios de birth to be, como lo que hemos estado practicando hasta el momento. Algunos ejercicios donde va a hacer falta el birth to be, le van a salir unas tres opciones. Si ustedes escogen, ¿cuál es la que creen que corresponde a cada pregunta? Los tres temas que van a venir al examen van a ser los siguientes. Va a venir counting syllables, lo de contar las sílabas, porque le voy a poner una par de palabras y le voy a poner cuántas sílabas tiene. Una, dos o tres. Ustedes escogen cuántas sílabas tiene esa palabra. El otro tema que va a venir son los numbers from zero to one hundred. Del cero al cien van a venir los números. ¿Vale? Del cero al cien. Y va a venir el birth to be, especialmente sobre el birth to be. Incluso el examen oral también va a ser del birth to be. Voy a enviar un par de preguntas con el birth to be. Por ejemplo, como, le voy a preguntar en el examen oral. Vengo y le pregunto a Kayleen. Kayleen, ¿estás en Tegucigalpa ahora mismo? No, no. No, no. Sí, exactamente. No, no estoy en Tegucigalpa. ¿Ok? Son preguntas. Ya vamos a establecer una pequeña conversación usando el verbo to be. Les voy a hacer un par de preguntas y ustedes me las van a contestar. Una pequeña conversación, eso va a ser todo. Unas tres, cuatro preguntas cada una. Lo estoy diciendo. ¿Ok? Utilizando el verbo to be. Les voy a preguntar. ¿Es Juan Orlando a good president? Yes, he is. No, he's not a good president. Yes, he is. No, no, no. Just kidding, just kidding. Les puedo hacer preguntas así porque no solamente les voy a hacer preguntas de are you o cosas por el estilo. Les puedo preguntar, are we, o sea, estamos nosotros, are we in level two? No, we are not. We are in fundamental. Sorry, in phonics B. ¿Ok? Entonces preguntas así es lo que yo les voy a hacer y ustedes me las deben de contestar de manera solita. ¿Ok? Ok, people. Vamos a completar este quiz y ya con esto culminamos por hoy. Ya con esto ya los puedo escuchar. Una vez más lo van a llevar tarea más que practicar. Creo que les voy a enviar un enlace de como las pruebitas así en línea que suelo hacer aquí con ustedes para que lo practiquen. Ahí mismo es como una pequeña prueba rápida, solo para que lo practiquen. Ahorita vamos a medir qué tanto me aprendieron de esto del verbo to be. Ustedes ahorita solitos me van a contestar las siguientes preguntas. Question number one. My brother knows how to fly in an airplane. Mi hermano sabe cómo volar en un avión. He, a pilot. No me contesten en voz alta. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Is, are, or am. Si ustedes me van a circular, ¿cuál es la respuesta correcta? He is a pilot, he am a pilot, or he are a pilot. Ustedes ahorran. La siguiente. Where is he? Is he at work? ¿Dónde está él? ¿Está en el trabajo? Is he at work? No, he isn't, not, or is. Ya debe de ser de una forma negativa, chicos. No, he is. Tienen que contestarlo de una forma negativa. Porque es que no tiene sentido que lo contesten de manera positiva. Como, ¿él está en el trabajo? No. Él está. Es eso. No, tenía que haberlo contestado de manera negativa. ¿Está él en el trabajo? No. Él no está. Entonces, ahí se utiliza el negativo. Muy bien. Are you hungry? Yes, I are. Yes, I am. Or yes, I is. Number four, people. I like my cousin. But he always late. He are late, he is late, or he aren't. Where are you from? Por cierto, esta pregunta es una pregunta súper, súper común en el inglés. Where are you from? ¿De dónde eres? Esa pregunta significa eso. ¿De dónde eres? Y ustedes contestan con verbo to be. I am from Honduras. I am from San Pedro Sula. I am from Cabañas. ¿Ok? I am from Santiago, I is from Santiago, or I are from Santiago. ¿Están ellos aquí? No. They are, they isn't, or they aren't. Como estoy contestando de manera negativa, la respuesta tiene que ir en... ...tío también, ¿verdad? Are we on time? What time? It now. Am it, are it, or is it? Es una pregunta. Recuerden que con las preguntas del verbo to be va al revés. Por cierto, chicos, este tipo de temas es lo que ustedes van a ver de ahora en adelante. O sea, ya acabó lo de la fonética. Ahora sí van a ver inglesa, grammar, gramática, vocabulario, a esto. Veamos la siguiente. Número ocho. How old are you? I are 24 years old. I is 24 years old. Or I am 24 years old. My friend and I, both students, at the same school. My friend and I. Chicos, no me vayan a contestar ahí con I am. Ahorita les digo. ¿Por qué? Porque ustedes se están incluyendo con una persona más, con your friend. ¿Ok? Entonces, se vuelve un we. ¿Cuál es el verbo to be para we? Para... Oh, no. The number 10, people. Oh, no. I late for the final history exam. Es una pregunta. Am I late? Are I late? Or is I late? La que corresponde con el I. He is from Italy. She is from Spain. Él es de Italia. Ella es de España. Recuerden que ese from es de dónde viene esa persona. And Miko and Hiro from Japan. Estoy hablando de dos personas. ¿Ok? Estoy hablando de dos personas. De Miko y de Hiro. Son dos japoneses. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Are or are or is. Recuerden que todas las anteriores van positivas. Entonces, la negativa no puede ser. Tiene que ser is or are. Pero como estoy hablando de dos personas, exacto, es are. Are es la respuesta correcta. Number 12, people. Hello. Hello. It's nice to meet you. It is, it am, or it are. How old. Muy bien. Esta se la voy a regalar. No me la voy a complicar. Esta es. Son como son dos preguntas. Are and am. Ok. Let's see. Escuchen la siguiente. That movie. Funny. In fact, it's quite boring. La película, la verdad es un poco aburrida. Entonces, ¿qué? ¿Es divertida o es aburrida? Instant. Very funny. Instant. Funny. It's not funny, people. Porque la verdad está aburrida. There are. Perdón. Aquí esta también la voy a hablar. There are. Este ya es del there are. Y la última, chicos. Kathy and Kim. Estoy hablando de dos personas. Kathy and Kim. Is very good friends. I'm good very friends. Or are good very friends. ¿Ok? Les voy a, ahorita, circular las respuestas correctas de todas. Y quiero que empiecen a contar las cuantas buenas y cuantas malas tienen. La primera era is. La otra era isn't. I am. He is always late. I am from Santiago, Chile. No. They aren't. What time is it now? How old? Sorry, sorry. Esta es am. 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 Am I late? Miko and Hiro are from Japan. Hello. It's nice to meet you. Y la última sería Kim and I. ¿Ok? Quiero que cuenten cuántas respuestas sacaron. De 16 respuestas, si sacaron de 15 a 16 buenas, excellent. Me lo manejan bien. ¿Entendieron el concepto del verbotubí? Si me sacaron 14, de 13 a 14, andan bien. O sea, sea como sea, andan bien. Comité en un par de errorcitos, pero está bien siempre. Muy bien. Pero si me sacaron 12. Faltó la 14, Tuchel. Ah, perdón. Dicen. 12 o menos respuestas, de 12 o menos respuestas, necesitan estudiar un poquito más. ¿Ok? Entonces esto es solamente una pequeña auto-evaluación, para que se cuestionen ustedes un poquito sobre... La número 9 es la B, ¿verdad? O la C. La B, es la B. Sí, es R. ¿Está bien? Entonces, muchachos, ahorita, pues, cuestionense ustedes solos, ¿cómo les fue en esta pequeña improvisación de prueba? Creo que a la mayoría les fue bien, ¿no? A la mayoría les fue bien. Excellent. Excellent. ¿Llegaron en el excellent? ¿Es good or need to study? Se me dio para ser tintera. Ah, ok. No le entendí como a 4, entonces no la escuché. ¿La 4? No, a 4 no la escuché. No la escuché más que todo y eso de lo negativo. Casi no le escucho. No sabía cómo va a poner. A-R. Casi no le escuché nada, ahorita. Querido, que no le entendí a lo que se pone negativo y positivo. O sea, otro ejemplo, para explicarle mejor. ¿Dónde va la palabra aren't y are? Oh, lo pueden identificar por esto. ¿Dónde hay un aren't? ¿Dónde hay un aren't? Sí. Aquí en el caso, porque la respuesta es no, la respuesta es isn't. ¿Dónde hay otra de aren't? También miren, no aren't. Más que todo cuando las respuestas son negativas. O sea, cuando le preguntan, ¿estás en casa? No, I'm not. O sea, no le contestan con no. Entonces, siempre ahí es cuando se utiliza de manera negativa. OK. Miren, muchachos. Por el momento, aquí lo vamos a dejar ahorita. La clase quedó grabada para cualquier otra duda de repaso. Igual, siempre están los videos de Alejo de Opera para regularles o cualquier duda que quedan. Igual me pueden escribir. No tengo ningún problema. Si necesitan que les haga alguna explicación. Y la otra semana van al examen. ¿Bien?